Esta torta o pastel no lleva huevos ni mantequilla, 2 tazas de harina regular, 1 taza de azúcar granulada, 1 taza de leche crema, 1 cuarto taza aceite de coco o aceite vegetal, 1 cucharadita polvo de hornear, 1 cucharadita de vainilla, ralladura de un limón. Todos los ingredientes, encerar un molde, llevar al horno 325 grados de 25 a 30 minutos. Completamente esponjoso, nuestra torta hecha sin mantequilla y sin huevos. Listo, nuestro glaseado para la torta o pastel. Ya decorado nuestra torta o pastel sin huevos ni mantequilla. Totalmente delicioso.